4.682 millones de euros para las comunidades autónomas y 821 para las entidades locales. Es el dinero que suman las llamadas entregas a cuenta que el gobierno había retrasado y que ahora abonarán mensualmente hasta final del año. La no actualización de las entregas a cuenta no era, como algunos empeñaban en señalar, sinónimo de recorte. Con estas palabras, la ministra de Hacienda ha negado en el Congreso que el retraso en el pago haya sido electoralista y ha recordado el informe de la Abogacía del Estado que antes de la convocatoria electoral aseguraba que estos pagos no se podían hacer con un gobierno en funciones. Y hemos trabajado activamente buscando una solución. Y esa solución, ha dicho la ministra, es el decreto ley votado este martes que ya no condicionará el próximo gobierno, pues cuando se constituya no habrá tiempo para nuevos presupuestos en 2019. En elecciones, milagro. Lo que no podía ser antes... Luego resulta que sí que se podía. Críticas que han ido subiendo de tono. Un espectáculo que efectivamente está basado en la manipulación, en las medias verdades, en las mentiras integrales. Un ventajismo político por su intento de chantaje al resto de partidos. Con un lastimoso y clamoroso electoralismo. Pero al final, el decreto ley ha salido adelante. Y eso, en el caso de Castilla y León, supone que ingresará 298 millones de euros.